Casi no hay luz, cabrón. ¿Qué dice ahí, perlita? Que no, 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 en la pinche libreta, a mí no me hace el güey. Anda. Sí, me dio la vi, pero no me hace leer. ¿Qué dice? ¿De qué es? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es una carta, no es un poema. Casi siempre escribo poema, pero no es un poema. ¿Les leo un poema si yo te escribí? No, yo quiero esa carta. No, poema. La carta. La carta. Poema. La pinche carta. No hay pinche de la carta. ¿Cómo, chicas? Que no sé, yo aquí le estoy grabando. No puedes grabar una carta. Dame una foto a esta, por favor. ¿Qué? 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 No se las cree. Güey, te está grabando, no te está tomando foto. No, no. ¿Qué? Me perdió para decirnos de quién es. ¿Eh? ¿Por qué estoy enojado? Mira, te voy a dejar un poema. Ya vamos a empezar. No queremos poemas. A mí no me caen los poemas. Yo soy demasiado agrio para los poemas. ¿Se acuerda? Adiós, mani. A ver, saluda a la cámara. Adiós. ¿Qué dices? ¿Por qué están mirando los ojos? ¿Qué hago? Porque te vas a ir, güey, al terminar el semestre, probablemente. Y queremos acordarnos de ti. Le veo este poema. Ándale, ya. ¿Qué dices? ¿Lo vas a leer o no? Porque se me acaba la pinche de hacer esta mamá. No, 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 no. Le veo este poema. Le veo este poema. Un triste diablo sin alas. Llorando sobre sus gigantescas lágrimas. Se le acaricia. Pero volteé por acá. Sintiendo frío en esa zona donde su corazón de veleta está sostenido. Ay, no río. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Qué? Aquí. ¿Aquí? ¿Por qué me grabas junto cuando el cabello está más estresado? No se nota aquí. No tiene suficiente brillo. Está chingadera. Un cara de mala. ¡Ay, tu pinche madre! ¡Elector Cristo chingado! A ver, a ver... Es que este es un hoyo, porque su corazón está ahí... ¡No, no, no! ¡Se te... no, por favor! Anda, le trae la... No... Yo iba a llorar y luego no se era tragedia de ti. Una vez casi llora por mis culpas. Una vez... De hecho fue de Grisias, no fue mía, fue de Grisias. Grisias le hizo llorar. ¡Ah, pinche chaparra mamón! ¡Tú una vez que llora! ¡Tú una vez que llora! ¡Tú una vez que llora! ¡Yo! ¡Hey, yo! ¿Cuándo, Perlita? ¿Por qué? ¿No va a hacer qué? No, sí señora, Perlita. Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo? Sí. ¿Sí? ¿Eso cuándo fue? A San Pedro, a San Pedro y yo. FURDI, FURDI. A ver, ¿te rechacé o no te pelees? Que no es lo mismo. Hay diferencia. ¡Ah, palpugando a Vicky en la madre! ¿Verdad? ¿Verdad? Y el frac. Y el pinche porrín. Esto al huevo. Sí, déjame verlo. Esto de la muerte. Es el que le ha mostrado. Sí, de hecho. No. Yo se le va a acabar el tiempo a esta mamada y no pude ver la pinche hojita esa. La cartita. No la voy a ver. Pero yo se la leo. ¿Qué? ¿El huevo? Ya le brindan en el... Ahí está, ahí está, ahí está. Andale. Está triste. Está triste la muerte. Es que... A pesar de que intenté ayudar, no podemos... ¿Cómo hiciste? La poción no fue muy fuerte. ¿Alguien te ayudó a escapar? La muerte está triste. Muy triste está la muerte. Pero te ayudó porque no te pudo matar. Y pienso... Deberías suicidar. Si es que quieres ayudar. Y ya. Y ya. ¡Adiós! Y adiós a la cámara. ¡Adiós!